Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, como ya todos sabemos han sacado el nuevo nivel 3 de maestría para 10 diferentes cartas y el día de hoy les voy a decir cuáles son esas 10 cartas que han recibido ese nuevo nivel de maestría también les voy a explicar cuáles son las más fáciles y obviamente cuáles son las más difíciles para que estemos atentos y sepamos cuál hacer primero y por último les voy a dar algunos tips, algunos consejos para que puedan completar ese nuevo nivel de maestría mucho más fácil quédense hasta el final de este video para que sepan bien bien cuál es la mecánica de cada carta y qué es lo que tenemos que hacer en cada maestría por último no olviden suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos sin nada más que agregar comencemos con este video para comenzar las cartas a las que les han agregado el nuevo nivel 3 de maestría son las siguientes primero el espíritu eléctrico, segundo las flechas, tercero el mortero, cuarto el terremoto, quinto el wizard, sexto los world breakers, séptimo el peca, octavo el tronco, noveno la princesa y por último el mega caballero Clash Royale ha puesto el nivel 3 en estas 10 cartas porque según ellos son las cartas que más se utilizan dentro de Clash Royale como dato extra ya les voy dando un spoiler, la del mortero es muy pero que muy complicada pero bueno eso ya lo iremos viendo más adelante, ahorita vamos a comenzar explicando cuáles son las tareas que hay que hacer en este nuevo nivel de maestría y les voy a dar algunos tips, algunos consejos sobre cómo hacer esta maestría más fácil y en qué modos de juego hacerla y vamos a comenzar con el peca, la tarea dice propina golpes e inflinge la cantidad de daño completa 600 veces esta la verdad que es una tarea bastante sencilla, bastante fácil, nada más tenemos que pegar con el peca el daño total que hace por ejemplo el peca al nivel 14 hace 1081 puntos de daño, eso quiere decir que para defender a un gigante eléctrico para defender a un golem y para defender a muchísimas cartas si te va a contar esta maestría pero en cambio si le pegamos a algunos larres, a algunos duendes, a una princesa pues no nos va a contar esta maestría porque obviamente un larry, un duende y una princesa tiene mucho menos vida de 1080 diría yo que lo más ideal sería completar esta maestría en el modo 2 contra 2 porque allí pues es más probable que la gente vaya con golem o con gigante eléctrico pasamos ahora con la siguiente carta que también es bastante fácil ojo, fácil de las 10 cartas que vamos a ver en el video del día de hoy no las más fáciles de todo el juego esta carta es la princesa y la tarea dice realiza 7 ataques con un único despliegue, un total de 80 veces eso quiere decir que cuando lancemos a la princesa por lo menos debemos hacer 7 ataques ya sea a tropas o a torres lo ideal para completar esta maestría más fácil es atacar con la princesa desde la otra torre por ejemplo si un push te viene en la parte derecha pues pones tu princesa en la parte de la izquierda eso va a hacer que el rival no se centre tanto en tu princesa y así poder hacer esos 7 ataques por lo menos cada vez que tiramos nuestra princesa si ustedes no farmean lo ideal es en el modo de juego 1 contra 1 del modo fiesta o en ladder en el 2 contra 2 no se los recomiendo bastante porque hay gente que lleva tronco, flechas, barbarril, bola de fuego y todos esos spells que pueden matar muy fácil a nuestra princesa pasamos ahora con la última carta con una maestría bastante fácil y esta es el wizard normal la tarea de esta carta dice destruye 10 tropas enemigas con un único despliegue un total de 50 veces esta tarea es bastante similar a la de la princesa así que por ende se nos va a hacer mucho más fácil entenderla en teoría tenemos que destruir 10 tropas enemigas cada vez que tiramos esta carta ojo la tarea de la princesa era nada más hacer daño a 7 tropas acá la tarea del wizard es destruir a esas cartas, a esas tropas así que si les pegas a esas 10 tropas pero no matas a ni una no te va a contar esta tarea como consejo el mejor modo de juego si es que no farmean es en el 2 contra 2 porque allí los rivales o los contrincantes nos acumulan más cartas de poca vida como duendes, ejército, que pandilla, que eso, que lo otro así que por ende matar 10 tropas va a ser mucho más fácil que jugarla en 1 contra 1 pasamos ahora con las maestrías difíciles y comenzamos con el mega caballero la tarea dice empuja a 6 o más unidades con un único despliegue un total de 50 veces esto quiere decir que nosotros tenemos que empujar a 6 cartas o más cada vez que nosotros lanzamos nuestro MK por primera vez es por eso que el modo que yo les recomiendo es también el de 2 contra 2 porque obviamente entre más cartas hay más posibilidades que te junten más tropas en tu lado de la arena y pues así obviamente puedes tirar tu mega caballero para poderlas matar a todas de una o empujarlas pasamos ahora con la siguiente carta que es el mortero su tarea dice golpea estructuras al menos 18 veces en una única batalla un total de 50 veces bueno aquí la cosa ya se está poniendo un poco turbia para los que no entendieron tenemos que desplegar o tenemos que tirar 18 veces en una partida esta carta del terremoto y el modo de juego que yo les recomiendo para poder completar esta maestría más fácil es en el por 2 de elixir o por 3 de elixir o por 7 de elixir por obvias razones ¿no? entre más elixir tenemos podemos ciclar más rápido y por ende tirar los terremotos más fácil acá hago un pequeño paréntesis y es que estoy suponiendo que ninguno de ustedes que va a hacer esta maestría está farmeando porque obviamente la mejor manera de completar todas las maestrías de todos los niveles es farmeando pero acá estoy suponiendo que ninguno de ustedes va a farmear pasamos ahora con la siguiente carta y si con la anterior dijimos que estaba bastante turbia con esta otra se les van a quitar las ganas de seguir jugando Clash Royale esta carta son los rompemuros y la tarea dice infligir daño de área a una tropa como mínimo un total de 80 veces eso quiere decir que nosotros con nuestros rompemuros tenemos que hacerle daño a una tropa ojo a una tropa no a una estructura y ustedes me van a decir si pero como hago eso si los rompemuros hacen daño a estructuras no a tropas y ahí está el detalle porque tenemos que conseguir que literalmente nuestro contrincante sea un bot y nos defienda esta carta justo justo enfrente de la torre para que así al menos uno de estos rompemuros llegue a pegar en la torre y cuando exploten también le hagan daño a las tropas o unidades que estén por allí cerca con esta carta no les tengo ningún modo de juego disponible simplemente la mejor manera y la más fácil es farmeando con esta carta yo creo que Clash Royale se ha dado cuenta que la mayoría está farmeando y es por eso que con esta carta nos ha puesto esta tarea bastante complicada pasamos ahora con la siguiente carta que está a comparación de los rompemuros pues va a ser pan comido la siguiente carta es el espíritu eléctrico y su tarea dice electrocuta a 6 objetivos con un único despliegue un total de 50 veces si bien no está tan complicada como la anterior si también tiene su grado de dificultad porque tenemos que conseguir que con este espíritu le peguemos a 6 objetivos o 6 unidades a la vez y el modo de juego que yo les recomiendo para poder completar esta maestría más fácil obviamente es en 2 contra 2 porque entre más cartas hay más posibilidades que el rival nos junte varias en un mismo lado y pues allí podamos utilizar más rápido y mejor esta carta pasamos ahora con la siguiente carta y son las flechas la tarea dice golpea a 12 tropas con un único despliegue un total de 50 veces eso quiere decir que cada vez que nosotros lancemos nuestras flechas tenemos que hacerle daño a 12 tropas a la vez y el modo de juego que yo les recomiendo para hacer esta maestría más fácil pues también es 2 contra 2 porque como ya les dije con la anterior carta entre más cartas tienen los rivales más probabilidad hay que nos junten 12 unidades pasamos ahora con la siguiente carta y es el tronco la tarea dice empuja a 10 o más unidades con un único despliegue un total de 50 veces esta al igual que las cartas anteriores la mejor opción es jugarla en 2 contra 2 porque obviamente allí como les dije hay más probabilidad que nos junten más tropas en un mismo sitio y pues por ende tirarles el tronco allí sería una gran satisfacción porque vamos a poder cumplir esta tarea mucho más fácil y pasamos ahora con la última carta y es una de las más difíciles una de las más complicadas yo creo que está en el mismo puesto que los rompemuros y esta es el mortero la tarea dice golpea a torres al menos 6 veces en una única batalla un total de 80 veces eso quiere decir que nosotros con nuestro mortero no importa cuántas veces lo tiremos tenemos que pegarle 6 veces a la torre en una partida entonces si hacemos esta maestría a la perfección nos tomaría 40 horas completar nada más el nivel 1 imagínense el nivel 2 y el nivel 3 y bueno chicos hasta aquí el vídeo del día de hoy si ustedes tienen alguna otra duda sugerencia o comentario como siempre ya saben los leo acá abajo yo me despido mucho nos vemos en un próximo vídeo adiós y